Bueno, hoy vamos a empezar en el modo Rogalite brevemente y luego voy a intentar seguir con la historia lo que aguanta la batería. La batería o las interrupciones. Esto podría ser un poco más. No, 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 no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Vale, me ha detestado el otro lado. El carrero de la ciudad. He lo sacado. El carrero de la ciudad. Es que... ...el del recuerdo. ¿Qué es eso? Las las. No, las 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 largas. No, el carrero de la ciudad. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Alimento que tiene alimento Ah, es que son estos huecos O sea, lo que no cabe aquí ya no cabe Entonces, ¿qué hago? ¿Tiro lo común? No sé cómo... No hay un sitio... No, pero hay por impaginación Pero es mentira Pues... Vale, y luego en habilidades ... 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 El otro día lo que estoy haciendo con esto no me voy a contar para el amor. Me fue un tanto extraño. Ah, porque se desconfiguró. Maravilloso. Madre. Vamos a ponerte moderado. Ahora no. Ah, y se pueden hacer amigos también. Madre, que simpático. Ok. No me voy a trabajar, no me voy a contar. ¡Fuena! No! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué lástima! ¿Qué deseas dejar atrás? ¡Suscríbete! 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 Nos reinventaré. El hilo te trajo de vuelta a nosotras. ¡Suscríbete! 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 ¿Algo para informar? Cuido de Horus con mi vida Porque él pelea por la mía Te estaré observando Me agrada conversar Puedes hablar Quizás La encarnación de un poder primigenio en la piedra Las piedras de Matt ¿A eso te refieres? Oí hablar de una magia semejante Que antecede la mismísima colina primigenia ¿Podrías restaurar mi poder con esas piedras de Matt? Sí Si te aventuras a hacerlo, te ayudaré Tú necesitas de mi poder para encontrar al tal Loki Yo de tu fuerza para recuperar mi poder Ves te ayudará No te dejes disuadir por su actitud Le importa el bienestar de la gente de Egipto Ah, en cualquier caso Debes tomar precauciones al hablarle No te llevas No te dejes ir Y no te vientes No te dejes ir Y no te dejes ir O sea, no hay Cuando te dejes ir Y volunteers a ti No te pone Además La agresora, una diosa, pero no de mi familia directa. Era protectora del faraón, pero no estuvo en el día que mataron a mi padre. ¿Quién es? Creí saberlo. Ahora corre descontrolada, fuera de nuestro alcance. Zahmet se alió con Zed, mi tío. Comanda sus ejércitos a lo largo del Alto Egipto, aunque prefiere permanecer al acecho y atacar en el momento y en el lugar que sus enemigos menos esperan. No la volví a ver desde aquel día. Solo me resta asumir que se reunió con mi padre en el Nilo. Pero no te lamentes por mí. La veré otra vez, de un modo u otro. Ve en paz y regresa a salvo. ¿Qué tenemos aquí? Parece que, de cierta forma, somos parientes. ¿Cómo? No lo sé. Soy Best. Tengo todo lo que deseas y nada de lo que necesitas. Puede que seamos similares, pero aún no eres familia. Para mí eso toma tiempo. Pero si ayudas a Egipto, yo te ayudaré a ti. No. z Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Aprovecha cualquier ventaja. Aún no caigo. записado. habea quyresuel那个 pute. uk está ven told de tumb holders de la belleza at algo duele tres 楽aped confuse 你们 る motivos nous ¡Gracias! 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 No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Esas piedras emanan una extraña energía. Me pone muy inquieto. ¡Suscríbete! 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 Lo que se esté quemando no ha tocado estos restos. ¿Puedo escuchar ecos de la historia de Horus a través de ti? Interesante. ¿Tú puedes oír la mía? Debo tener cuidado de no dar un paso en falso. Las arenas movedizas no perdonan. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí hay algo no descubierto ¿Por qué? Otra cosa no ha descubierto ¿Algo no descubierto? ¿Algo no descubierto? ¿Algo no descubierto? El templo tunda al principio Ahí hay otra cosa no descubierto ¿Me imagino que esto no me importa ¿Crees que es ridículo destruirla? No, toda imagen de Zagmet contiene su poder Destruiré todas las que pueda ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 No debería? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Más cerca del humo. Espero que no se queme mi única esperanza de un tesoro. No, no. Me encantaría romper eso. De acuerdo, vamos. No, no. Debes creer que soy rencoroso por hablar mal de los dioses. Tú eres uno de ellos. ¿Puedes decir que me equivoco? No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! pero hay uno todavía, estamos locos me parece mejorada no, 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 no no, no, no no, 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 no hombre Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Completamos el tejido elaborado a través de los proyectos para traer un nuevo evento! ¡Adelante! ¡Ok! Justo lo que necesitaba. ¡Suscríbete! 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 No adoro a ningún dios. Este instrumento mortal lo entendió todo por sí mismo. El disco solar me llevará a sacudir. Es su corona. Bueno, listo. El disco solar me llevará a sacudir. 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 Recuerda haber oído rumores de bandidos cerca del río. No debo bajar la guardia. El disco solar me llevará a sacudir. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Para los secundarios en el segundo lado. ¿Vamos? ¿Vale? Así que... Vamos a empezar a cosas. Estoy entrenada para pelear, pero no profanaré una tumba. El mortal que te espera, a él no parece molestarte. Sí quiero. Necesito. Esto es para ti. Un Aang, por si no lo sabías. Me encuentro con muchas cosas estando al servicio de Horus. A Eru le debe estar haciendo falta. Lo conoces como Yera. Yera a Coesfinge. La encarnación de Ra. Dios Supremo. Puede que los esté escuchando. Yera a Coesfinge. Yera a Coesfinge. Yera a Coesfinge. Puedes entregárselo a Jero, la criatura emplumada. Búscalo fuera de la atalaya. Estoy entrenada para pelear, pero no profanaré una tumba. El mortal que te espera. A él no parece molestarte. Te estaré observando. Nos bendices con tu presencia. ¿Deseas hablar? Ve en paz y regresas. Haceballos. Seектario. W 2. 5. Pantallos. Los 2. 5. Más misiones, más allá de arriba. En la entrada de tableta un poco. Guau. Vamos. Mira un campeón. En la parte de arriba. Pues vamos a ir. ¡Vamos! 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 Llega a la脱a. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me honra que siguieras mi consejo. Geru regresará a la atalaya una vez más. Si lo ves, ríndele tributo. Le gustan las granadas. Estoy entrenada para pelear, pero no profanaré una tumba. El mortal que te espera, a él no parece molestarle. ¡Ve con cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hablarás conmigo o te quedarás ahí? Tienes toda mi atención. Hacer cerveza puede que no te parezca importante, pero es el regalo de Osiris. El padre de Horus servía para algo más allá de llevar a Egipto a la paz y la prosperidad. Soy la deidad de las causas perdidas. Es broma. Le he dicho a Horus, y se lo repito, que no es una de ellas. Tienes toda mi atención. ¡No! ¿Por qué me miras así? ¡Ve a buscar más! Vale. Ya sabes dónde encontrarme. Vale. Pues... Voy a reírse un rápido mapa. Y me íbamos a contar la ruta. Ok. Los humanos, los humanos, los humanos, los humanos secretos, las zonas de pesca. Y con este 100%... Hablos con internet. Y no es... la pata la saga si aqui en diario de misiones aqui en diario de misiones bot no 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 vamos a crear el codo de una memoria visual ah, es que se puede hacer una misma panas de este por la secrita, tenemos que representar la disfunción como si se puede, tengo que representar la disfunción el campo de la gente para que pases Bueno, nada, hay que centrarse en la principal. Bueno, nada, hay que hacer. Ahora mismo podría ponerle esto ya en el personaje, aunque por historia no se sabe. Ahí podría ponerle la protección de una cantidad. Vale, ya grabando la tenía. No, no la tengo razón, pero os dejaré ahí muera. Vale, tengo colecciones ganadas para el pichocar. Estas son las defensas que llevan. Vale, luego los materiales, los materiales, los materiales, los materiales, los materiales, los materiales, los materiales. Bueno, pues... ...el pollo... ...que decir matar animales salvajes tan me completaste... ...y a matar a los buitres en estos tíos... ...los enemigos que me dicen... ...está bien... ...está bien... ...está bien... ...está bien... ...está bien... ...está bien... ...o bueno... ...no sé... ...está bien... ...está bien... ...ahí... ...vamos a vivir tratando pero vale... ...y al lugar... ...puestro... Vale Pues lo he dicho Voy a dejar por aquí Yo empecé el tejido Terminarlo está en tus manos Gracias Gracias